Efectivamente, hay gente toda que prevé realizar viajes fuera del país a la zona endémica de circulación del virus de la fiebre amarilla. Por ello, hemos destinado dos días en el vacunatorio de aplicación de la vacuna antiamarílica para optimizar el uso de las 12, ya que los frascos que contiene la vacuna antiamarílica son para 10 personas y una vez abierto dura únicamente 6 horas. Por ello, se han puesto dos días para que la aplicación sea más útil y no desperdiciemos tanto de este recurso que es muy escaso y muy costoso. Ahora, últimamente, la provincia ha recibido 2.000 dosis que nos han enviado nación de las 5.000 que he solicitado, por lo que le pido a las personas que solamente se deben vacunar a aquellas que van a zonas endémicas de la fiebre amarilla, los que viajan en avión y van a la zona atlántica de Brasil, no es necesario que se vacune. Solamente las que van por tierra y pasan por la zona subtropical de Brasil, o que van al Mato Grosso, o que van a Perú, a Bolivia, a Paraguay, donde es endémica este virus, ellas sí son las que necesitan vacunación. Las que viajan a nuestro país, en el interior del país, no es necesario que se vacune. Los que viajan porque no hay riesgo epidemiológico de circulación del virus de la fiebre amarilla, que para recordarle a la población, el virus tiene dos ciclos. Un ciclo selvático, ya que los monos son los portadores del virus, se transmite en la selva, y de la selva pasa a las ciudades y se urbaniza a través del mismo mosquito que transmite otros virus, que ahora hay conocimiento en la población, que es el virus del dengue, el virus de chuchungunya y el virus zika. Por eso, solamente hay vacunas para el virus de la fiebre amarilla. ¿Cuál es el efecto que tienen las personas cuando contraen el virus? Este, como es una enfermedad viral, produce fiebre muy alta, el virus se aleja en el hígado y de ahí el, este, que lo inflama, lo altera, y de ahí color amarillento que presentan las personas, con deposiciones claras y una orina muy oscura. Alto decaimiento que, si no es atendida a la brevedad, puede llevar a una descompensación, especialmente en personas que tienen otras comorbilidades, por las cuales es necesario internárselos y asistirlos inmediatamente, porque si no, lleva al óvito de las personas. ¿Qué otras formas de prevención existen en cuanto, para no contraer, no, el virus? Sí, especialmente aquellas personas que viajan a zonas donde es endémico, lo conveniente es que usen ropa, que toda porción de su piel, este, trate de estar cubierta, o sea, camisa en manga larga, o remeras manga larga, pantalones largos, este, eh, eh, protegida la cara, especialmente con, este, lo, lo, repelente de los mosquitos, que, usted, como todos sabemos, este, eso elimina la picación. Eh, el Aedes aegypti es un mosquito que es muy activa a la hembra, eh, durante horas del día, entonces es cuanto más debemos, eh, 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 prevenirlo. Durante la noche el que pica es el Culex, que, este, no transmite, eh, la fiebre amarilla. ¡Gracias!